Bien, hola que tal Madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, le vamos con la noticia de hoy Ojito con esto porque están confirmando un principio de acuerdo entre Liverpool y Enzo Fernández Jugador que también se anuda mucho para el Real Madrid Parece ser que Liverpool se ha adelantado al equipo blanco, que era una de las grandes opciones para el mediocampo Del equipo blanco, así que esto también podría confirmar de que Bellingham se acerca más al Real Madrid Debido a que están fichando también un mediocentro o el Liverpool también a lo mejor quieren fichar a los dos jugadores Y gastarse mínimo 200 y pico millones en el centro del campo Es algo también posible porque al final es un equipo de la Premier, tienen bastante dinerín Y habrá que estar muy atentos, ya nos ha quitado a este jugador Al final el Madrid le ha quitado muchos jugadores al Real Madrid, esta vez parece ser, si no pasa nada extraño Que nos han quitado al jugador argentino Así que es una pena en este sentido porque Florentino lo tenía como plan B en caso de fallar a Bellingham Así que veremos si se acaba consiguiendo también el fichaje de Bellingham O también te lo quita el Liverpool o cualquier otro equipo Y ahí te han quitado ya el plan A y el plan B, así que habría que buscar el plan C Lo cual pues es una mala noticia para el Real Madrid O es buena porque a lo mejor el Liverpool ve que es muy caro Bellingham y ha preferido fichar al argentino Y tenemos una gran opción para fichar a Bellingham Habrá que estar muy atentos Pero bueno, es algo bastante curioso Han ido bastante rápido Así que no sé, estaremos muy atentos con toda esta gran operación entre unos cuantos jugadores ¡Suscríbete al canal!